Ya estamos en vivo en YouTube. Y vamos a estar, chicos, ¿cómo andamos? Acá la gente en YouTube. Y ahora en TikTok también. Vamos a ver, querido, ¿cómo están? ¿Cómo andan, chicos? Saludos a todas las personas que nos acompañan en este en vivo. Bendiciones a todos ustedes. Díganme, como madre que la cámara está. Está un poco revuelta. Un poco más. Es que esta cosa, son dos cámaras que tengo que estar ahí viendo. Ahí, perfectamente bien. Perfectamente bien contestado. Saludos a todas las personas que nos acompañan en TikTok. Y saludos a las personas que nos acompañan en YouTube y en TikTok. Saludos y bendiciones. Saludos a mi compadre Mauro Quintero acá en YouTube. Saludos a mi compadre Carlos Ramírez. Saludos hasta Hermosillo Sonora, compadre. Un saludo allá a mi compadre Carlos Ramírez. Y acá en TikTok a las personas que ya empiezan a conectarse. Saluditos también a todos ustedes. Bienvenidos a este en vivo. Y bueno, hoy voy a hablar del tema de Yaritza que anda ahorita. Todo el mundo mandaron videos de lo que pasó con Yaritza en lo de Pepe Garza. ¿Ustedes qué opinan? ¿Consideran que se portó más, bueno, le afectó más de lo que pudo haberle ayudado? Creo que hasta cierto punto creo que sí. Creo que va a haber más repercusión. ¿Cómo se llama? Que hay que ayudar, honestamente. Ahora, son jóvenes. Voy a dar mi postura como padre de familia. Tengo tres hijos nacidos aquí en Estados Unidos. Yo también soy nacido acá. Criado hasta los 14 años en México. Y luego me vine a Estados Unidos a estudiar. Pues ya acá, a quedarme acá y hacer mi vida en Estados Unidos. Entonces, tengo otra perspectiva que la de una persona que vive en México y que se sintió completamente ofendido por el comentario. Y yo lo entiendo. Yo entiendo, estoy completamente de acuerdo en que sí fue un comentario hasta cierto punto. Comentarios fueron comentarios hasta cierto punto, pues, ofensivos. Y hasta cierto punto también, pues, mal, ¿cómo te diré? Mal, mal hechos, ¿no? O sea, no debieron los jóvenes saber, no. Les faltó mucho más colmillo a un representante con mucho más, este, garra y con más, este, experiencia. Yo recuerdo mucho cuando Selena, ustedes se acuerdan cuando Selena estaba, fue la primera vez a México. Creo que lo pasaron en la película, pero yo lo recuerdo también haberlo vivido en persona. Que todo mundo esperaba, pues, que Selena no fuera a dar el ancho. No querían que hablara, no querían que hablara mucho. Este, y Selena, pues, dijo, ¿sabes qué? Pues yo voy a hablar como pueda, este, a como Dios me va a entender. Pero, desde otro trasfondo, obviamente, Selena súper agradecida. Y con su carisma, obviamente, pudo conquistar al público mexicano. Y al público mexicano le valió madre que Selena fuera pocha y que hablara mucho. Este, hasta telenovela le dieron a Selena porque tenía un carisma increíble que Dios la tenga en su santa gloria. Y te digo, y no por comparar a esta chica de Yaritza con Selena, porque obviamente estamos comparando peras contra, no sé, contra cebollitas, ¿no? Este, o algo diferente. Pero, creo que al final de cuentas, tenemos que ver como seres humanos. Yo lo veo como padre de familia y me pongo del lado de los chicos en cuestión de que son jóvenes que no saben expresarse. Son jóvenes que no saben la importancia de cómo aprender un idioma y ser respetuosos. De no ir a una casa de una persona y decir, oye, no me gusta tu comida. X, ¿no? Es como yo a mis hijos cuando los educan de tal manera como nos educaron a nosotros. Llegan a una casa y se van a comer lo que les den, hijos de su pinche. Porque aquí nos están invitando y vamos a ir a comer y ya, y siempre. Pero miren, les voy a decir algo. Como padre de familia, uno tiene que, aquí en Estados Unidos, hay cosas distintas. Los huercos es lo único que comen, los chamacos, ¿no? En las escuelas, todo el día están en la escuela pública o en la escuela privada, donde sea. Y los tipos de comidas son esos. Pizza, chicken nuggets, hamburguesas. Y esa es la gastronomía de este país. Entonces, desafortunadamente, no tuvieron, como les digo, un manager que les dijera, eh, calladito, si les preguntan, ustedes digan que sí. Que, ay, pues qué rico, no estamos muy acostumbrados todavía, pero X, ¿no? Como que faltó alguien ahí que les diera una, este, les diera una guía, ¿no? De cómo resolver o cómo atender ciertas preguntas. Pero, saludos, saludos a todas las personas que nos acompañan aquí en TikTok. Un saludo, un abrazo. Este, los saludos a su amigo Luis Cadena Canes de Houston, Texas. Entonces, les digo, creo que por ese lado, eh, pues, le ha faltado, le faltó más a Yaritza, le faltó más equipo de trabajo. Y tiene mucho que ver con esta nueva época, ¿no? Estos nuevos, eh, es algo nuevo para nosotros. Las redes sociales son muy nuevas. Y, este, y la verdad que está. Muchas gracias, muy amables, muchísimas gracias por sus comentarios. Saludos a mi compadre Esteban García. Saludos a este, se antojó. Y, honestamente digo, y ahora, la entrevista esta que dieron con, 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 con Pepe Garza, no la he visto todo, me mandaron más unos clips. Y la verdad, pues, se ve que toma una actitud medio prepotente Yaritza, ¿no? Este, y creo, una vez más, falta de manejo, falta de, de tener una persona que le diga, mira, estás hasta el tronco. Si ustedes no se calman, porque esa, 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 este, ese video que hicieron donde, ¿cómo se llama? Ese video donde están, ah, dando una disculpa, ofreciendo una disculpa, está completamente mal, ¿no? O sea, al final de cuentas, al final de cuentas está muy mal, ¿no? Eh, porque, ah, pues, no se nota sinceridad y, como les digo una vez más, falta de, falta de, pues, más que nada de un buen manejo. De una persona que tenga colmillo y les diga cómo hacer las cosas. Y ahorita, pues, se vio mal y yo creo que Pepe Garza, pues, aprovecha todo el momento, aprovecha lo que está pasando para que él solidificar sus redes sociales también. Y, ah, los defiende un poco, pero, eh, creo que también va a tener que hacerse, eh, sí, acaban de hacer otro con Pepe Garza. Fue lo que me mandaron, fueron clips de TikTok, ah, y me mandaron un clip donde Pepe Garza está, pues, ah, que nada, más que nada tratando de excusarlos. Y, ah, por ahí, ahí hubo, hubo más broncas, este, donde la chava Yaritza dijo que estaban los que querían y los que no, pues, ahí está la puerta, ¿no? O sea, al final de cuentas, si no, si les caigo bien o no, pues, me vale madre, literalmente, pero, eh, una vez más volvemos a lo mismo, o sea, volvemos al mismo punto de falta de manejo de carrera. Eh, ¿por qué? Porque esto es muy nuevo, este, miren, yo les voy a platicar, no voy a decir nombres, pero aquí en Houston hay un, un, un grupo, un grupo de informes. Que tocaban muy bonito y que tenían mucha, a, eh, seguidores y esto y lo otro. Porque, obviamente, eh, ver una criatura tocar, ver niños tocar y es algo muy chido. O sea, honestamente es muy, pero muy, muy bonito. Eh, causa mucha ternura y tiene mucha, mucha, este, mucho pull con la gente, ¿no? Este, pero cuando hablas con los que manejan la carrera de esos niños, pues, siempre hay broncas. Porque son personas que no entienden el concepto de la, de la carne, no entienden el concepto del, del mercado. Primero que nada, no saben cómo manejar el, el, el mercado. Y, eh, se meten, meten más en broncas a las criaturas que en realidad ayudarlos. Pero es la misma ignorancia, pues, dentro de la misma ignorancia de no saber qué hacer. Y, también, dentro del temor, porque, obviamente, no sabes quién realmente te va a ayudar y quién te va a querer chingar. Literalmente, ¿no? O sea, esto es algo que puede pasar y pasa muy seguido. Cuando tú, este, yo tuve un percance, cuando yo, tratando de explicarles cómo funciona este rollo del, del negocio. Y ahí me di cuenta que era como hablar con pared. Entonces, decía, eh, por ahí, a, la, esto viene, es bíblico, dice que no puedes aventar las perlas a los cerdos. O sea, no puedes adaptar, no puedes tratar de, de educar a una persona que no quiere educarse, ¿no? Entonces, al final de cuentas, tiene uno que terminas por, pues, simplemente, pues, por desearle lo mejor a la persona, al grupo y, y adelante, ¿no? A lo que sigue. Este, pero, me imagino que eso es lo que está pasando con Yaritza. Esa, es una, es una mal manejo, mal manejo de la carrera, mal manejo de la, los personal que tienen ahí. Y, a, los están dejando literalmente ahogarse, 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 este, en, a, en su propio, con sus propios comentarios, en, no, no los están, eh, guiando apropiadamente. Y recordemos, son escuincles, son, 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 son chamacos, son, son niños, eh, que les llegó a la popularidad porque tienen talento, porque la chica canta bien y porque los chamacos tocan bien. O sea, hay que ser completamente honestos. Si no tuvieran talento, no estuvieran ahí. Ahora, literalmente, pues, ojalá que, que encuentren un mejor manager, honestamente, que encuentren a alguien que, en realidad, ah, pues, los guíe, ¿no? De cierta manera, mejor, ¿no? Mejor para que pueda, pues, rescatarse algo de lo que, negrito santo y precioso. ¿Dónde estás? Este, ah, saludos a mi compañero El Negro Armendariz, saludos, este, a todos, dice, ah, como chingas, ah, Vegas, ah, como, ah, como tengan. Pues es lo que hay ahorita, carnal, ese, ese es el, el, ah, lo que me están mandando, ahorita un chingo de gente me está empezando a mandar clips, clips, ¿qué opinas y qué opinas? Bueno, ahí les va. Ah, dicho y hecho, esa es mi opinión, ojalá, ojalá que estos chicos puedan resolver sus diferencias. Saludos hasta Chile para mi compadre Bicho Ramírez Vidal, acá en YouTube, saluditos, carnal. Y, bueno, pues, ojalá que puedan, como les digo, rescatar un poco de lo que ya perdieron, y creo que perdieron bastante, ¿no? Entonces, este, hola Luis, saludos hoy, ¿qué utilizas tú al grabar bajo quinto? Se escucha muy bien, ah, un micrófono que está de este lado, déjenme lo checo, es que estoy, estoy en vivo, en tanto en YouTube como en TikTok, muy técnico, muy moderno. Este, este es el micrófono que utilizo, este, es un marca Lazarus, Lazarus, es un micrófono que me mandaron de México hace mucho tiempo ya, honestamente, tengo muchos, muchos años ya con él, creo que aproximadamente unos dos o tres años, creo yo. Este, y ese micrófono lo conecto en una mezcladora digital y luego lo mando a mis diferentes aparatos que utilizo para la transmisión. En el caso del teléfono de TikTok, estoy transmitiendo el teléfono y en el teléfono lo conecto con un adaptador que ya lo he mostrado anteriormente, lo vuelvo a mostrar para que lo chequen, a lo mejor no conocen qué es esto. Esto es un adaptador, es un adaptador para el iPhone, este es un adaptador que tiene una entrada de USB y también una entrada de Lightning, que es el, 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 para cargar el iPhone. Y esto lo conectas y la mezcladora tiene salida de USB y la conectas aquí y haz de cuenta que se maneja como una interfase de audio. Si no saben lo que estoy hablando, entonces no se preocupen, compren un buen micrófono y listo, no pasa nada. Este, siempre a, como les digo, a, la tecnología pues puede ser difícil para ciertas personas, para otros no tanta, pero si este, en realidad si es, a veces es complicado. Pero, este, pues lo mío es un estudio, tengo un estudio de grabación, entonces ya si no supiera este rollo entonces estaría, ahora si como dicen por ahí, estaría frito, ¿no? Entonces, este, pero sí, muy sencillo la verdad. Y para grabar lo que hago, lo que hago los en vivos, como pueden ver, no tengo el, no tengo el bajo quinto conectado. Y este, lo que se ha, lo que se escucha es lo que se, lo que tiene el sonido del bajo quinto. Un, un, un problema muy grande que existe con las personas cuando ven videos o cuando, cuando, y esto me ha pasado desde muchos años. Yo tengo haciendo videos un montón de años. Les voy a decir, yo tengo en YouTube, tengo desde, desde el año 2006 haciendo videos en YouTube, contenido. Entonces, desde siempre he tenido estudios de grabación, toda mi vida he crecido en este rollo. Yo tengo de músico profesional desde los 13 años de edad. Estar involucrado en el estudio desde que tenía como 20 años. Entonces, ya que estaba en la escuela, ya que salí de mi carrera, empecé a involucrarme en el que es el estudio, producción. Bueno, desde los primeros videos que yo hacía en YouTube, que ustedes pueden verlos aquí en mi canal de YouTube. Los que están en YouTube o los que están en TikTok, vayan a YouTube, que es Luis Relámpago, ahí me van a buscar. Y este, ahí van a ver videos de hace muchos años y este, van a ver la transición de calidades de audio. Bueno, obviamente empezamos una cámara porque no sabíamos cómo estaba el rollo. Después nos fuimos involucrando con más equipo. Ya empecé a involucrar el estudio dentro de mis transmisiones o dentro de mis producciones para YouTube. Esto lo hicimos con el afán simplemente de enseñar, ¿no? O sea, siempre lo que yo trato de hacer es enseñar si la gente agradece, si la gente, perdón, lo puede aprovechar bien. Si agradecen bien y si no, también no pasa nada. No es como que necesito que me dejan y que me aplaudan, por favor, se aplaudan. No, 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 tranquilos, no pasa nada. En este mundo matraca, este, mejor no digo, pero bueno. Bueno, entonces de aquí todo este rollo, como les digo, ya estamos involucrados en lo que es la producción de audio. Y siempre me han dicho, y la gente tiene un concepto de que, Escola, ponen muchos efectos. O sea, esto es el señor, le está haciendo mentiras porque los bajos así no suenan. No, así suena. Como dijo, así me suena, así me suena y así me suena. Y el sonido, como les digo, es lo más importante para mí que construyo estos instrumentos. Para mí la prioridad es el sonido, el sonido y la precisión de entonación. Eso se llama, es para mí lo más importante. Lo demás puede ser rojo, amarillo, verde, azul. El color que se pegue la gana. Ahora, yo soy una persona muy sencilla en mis diseños. Trato de hacerlo más, a mí me gusta lo más sencillo. A mí, este es mi bajoquito personal. Es el bajo que yo, me ven en todos los videos. Es el bajo que yo siempre utilizo. Es un bajo de palo de rosa con tapa de pinabete. Este, sí, perdón, es a Sitka, garra de oso. Muy, muy padre. Pero te digo, el sonido es lo más importante. Ahora, estas cuerdas no es por nada, ni porque me las quiera dar. Estas cuerdas están bien viejas. Pero les voy a ser sincero. Hay una parte de las cuerdas, cuando ya empiezan a envejecer, que se oyen bonitas. Hacen que el bajo se vea más clásico y es algo como que de nostalgia, pues. Pero, el sonido tiene que venir del instrumento, chicos. Por muchas cosas que le pueda meter. Yo ahorita le puedo meter aquí. Es lo único que puedo hacer aquí. Bueno, puedo meter muchas cosas, pero bueno. Ahorita lo único que tengo es la ecualización. Y el, puedo poner un reverb. Aquí les va el reverb. Entonces, el reverb no te afina. Despacio, comienzo en tu boca. Despacio y sin quitarte la ropa. Mi cama no merece tu cuerpo. Virgen como el Amazonas. Mucho para un lobo casado. Pero ideal para el amor. Entonces, tú puedes poner el reverb, decía. Muchos de los primeros críticos. Haz que a este señor, te da un estudio. Te da un estudio. Y le mete ahí sus efectos, sus defectos. Le mete defectos. Entonces, así se afina. Así es más fácil cantar. No. No, señores. No es fácil cantar afinado. No es fácil cantar. Se le puede poner reverb, pero ahí le va. Si cantamos desafinados, así es. Despacio, comienzo en tu boca. Despacio, sin quitarte la ropa. Entonces, se va a ir de la chingada con reverb. Si estás desafinado. O con reverb. Vale madre, al final de cuentas. Es la misma chingadera. Entonces, no crean que. Ah, es que le voy a poner el defecto. Entonces, le pongo así el defecto. Le pongo el defecto. Entonces, ya se afina. Así es, señor Sandra Fernanda. Está haciendo trampa. Está haciendo trampa. No, se está haciendo trampa. De verdad. Este. Está haciendo trampa. Ya hasta me están acá en TikTok. Ya me están mandando. No sé qué. Me imagino que ya sé. Ya les ardió por ahí algo. Ya me están queriendo cortar el en vivo. Pero bueno. Si no sé. Si se va el del TikTok. Si me corren los del TikTok. Vénganse para YouTube. Acá me la pere es probado con música de Agustín Lara. Este. Saludos a mi compadre Aquino García Hernández. Saludos a mi compadre Luis Tocayo. Saludos acá en YouTube. Saludos a todas las personas que nos acompañan allá. Pero sí, les digo. Ese siempre ha sido el problema. Es que. Se está. Se está. Se está. Se está frenando. Es que se pone los defectos. Él se pone defectos. Entonces. Eso es mentiroso. Eso no. E. El rever nunca afina a nadie. El rever simplemente es. Un rever. Nomás. Más. Más ambiente. Y reverberancia. Le llaman a ese pedo. Este. Entonces. En realidad. En realidad. Este. Eso no. Si han visto el video de. Han visto el video de Peso Pluma. Que está. No. Que se sabe. Que traigo unas cadelas. Sacaba. Y el otro. El que está grabando. Lo dice. Ahí quedó el chingazo compa. Ahí quedó el chingazo. Ahora. Dentro de esta tecnología. Hay cosas. Que pueden hacer trampa. Sí. Pero es un pedo mundial. Déjenme les explico. Una cosa muy cabrona es. Procesar este pedo. Este. Sobre procesarlo. ¿Verdad? Esa es la palabra. Para meterlo. Y meterle. Para que. Es que hace no. Se oye el bajo sexto. En realidad. No sé. Se. Se vingacho. Nomás que. Yo. 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 Yo lo vi una vez. Al cadena. Lo ve. Traía el bajo sexto. No. Soy ya ni madre. Puro mentiroso. Nunca me han visto en su vida. Pero. Ya yo sé. Como te digo. Hay mucha gente que así vende. Y no es mi estilo. A mi me vale madre. Si ustedes me preguntan. Me piden opiniones de los bajo quintos. Los que yo conozco. Les doy la opinión honesta cabrón. Yo no tengo por qué andar. Ay. A ver si de repente. Se les digo que los hermanos no sirven para nada. Me van a ocupar un bajo. No güey. No. 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 No está en mí. No es lo mío. Lo he dicho siempre. Lo he repetido toda mi vida. Los Macías y los Hernández son los bajo quintos con los que yo crecí. Entonces. Este. Los flores. El señor Rubén Flores de Río Bravo. Este. Son instrumentos que con los que yo me hice músico. ¿No? Los bajo quintos. Pero siempre estuve inconforme. Y esto lo he dicho siempre. Por. Por eso me metí a este pedo. ¿Por qué? Porque sentía que se podían hacer mejor las cosas dentro de mi criterio. No porque sea mejor yo. No. Simplemente bajo el criterio de músico. Entonces. Eso. Es simplemente la única. La verdad de las cosas. Pero te digo. Entiendo este rollo. Entiendo la gente. Y luego. Los güeyes que siguen a estos güeyes. O sea. Los güeyes. Fíjate. Cómo está el pedo. Los güeyes que siguen a estos güeyes. O sea. Los vatos que andan siguiendo a estos vatos. ¿Sí vieron? O sea. Pensa. Inteligencia güey. O sea. Este piso de inteligencia es muy cabrona. ¿Por qué estos vatos siguen a los otros vatos güey? ¿Sí viste? Entonces. Los vatos que siguen a estos güeyes. Este. Pues son iguales que estos. Son ciegos guiando a otros güeyes. Son. Ni siquiera tuertos guiando a suegos güey. Estos ciegos son. Guiando a recontra ciegos. ¿No? Por no. Este. Cambiemos la palabra de ciegos por pendejos. Y luego ya ustedes se dan ahí. Y el igual resultado. Este. Conviértanlo. Por favor. Divídanlo y multiplíquenlo. Este. En realidad güey. Te das cuenta. Y cuando la gente sea. ¡Nazca esta bata! ¡Segla! No güey. No le puedes hacer nada. A este pedo no le puedes hacer nada. O sea. A este pedo. O lo tienes. O no lo tienes. Y se los digo honestamente. Lo mismo pasa. Con el. Ahora. Para una cosa muy importante. La persona que quiere aprender. Puede aprender. Esto. Nadie. Dice mi papá. Nadie nace aprendido hijo. Este pedo. Todo el mundo tiene que. Si le quieres dar. Le vas a tener que meter tiempo. Tan sencillo güey. O sea. Al final de cuentas. Pero. Esta león. O sea. Regáleme. Regáleme un quento. Compa. Así. O sea. Hay bastante. Jantas secas. Me deberían de regalar uno. O sea. No se le regalo a mi hijo. A mi hijo. Cabrón. Yo tengo que estar regalando a ti. Móndigo. Y póngase a jalar. Esta sociedad está igual de llena de huevones. Que no me están estirando la mano. Póngase a jalar mi rey. Para que se ganen las cosas. Ojo. Para que se ganen las cosas güey. La neta. Ya. Yo la neta. Estoy harto ya. De estas. De estas nuevas. Generaciones güey. Que piensan que el gobierno. Les va a regalar las cosas. Levántense. Ese pinche letardo güey. Porque no. Créanme. Lo que nadie va a poder. Nadie. Si ustedes no ven por ustedes mismos güey. Nadie va a haber por ustedes. La neta. Y por tu familia. Y por nadie. Levántese más temprano cabrón. Y vayas a jalar más temprano. Y si el güey. Si usted se frustra. Porque el gobierno. No espere. Del gobierno. Más que pura chingada. El gobierno. No le va a dar ni madre. Entonces. Y así. Hay un montonal. De gente. Montonal. Que creen que el gobierno. Les va a regalar la vida. No señores. Créanme. Lo que crean. Lo que un 49 años. Créanme. Lo que ya. Hemos vivido. Suficiente. Como para darnos cuenta. Que la misma puta gata. Revuelta. Aquí. Lo único que se trata. Es de que. Que él te deje. El que te deje más dinero. En la pinche cartera. Es el que debes de votar. Los güeyes. Que nomás. Te mandan a la chingada. Y suben precios. Y a lo pendejo. A mí no me importa. Yo no los defiendo. No son mis. No son. Mi familia. Ni nada. Simplemente. Lo que digo es. ¿Quién me va a dar más billetes? O quién me quita más billetes? ¿Quién me influye el desmadre? ¿Y quién me chinga mi dinero? Entonces. Ese güey. Que chinga su madre. El bueno. Es el que no me roba tanto. Porque todos van a robar. El. El. El que pensemos. Que nadie roba. No. Todos van a robar. Güey. Todos. Todos los pinches políticos. Van a robar. Este. ¿Cuál es el que roba menos? Es el que debe de ser. Porque al final de cuentas. Este. Es lo que dice. Voy a hacer un cake. Ah. Chiqui. No se refiere. No se requiere. Iván. No se refiere a eso. Mi rey. Va a ir a hacer un cake. De esos. De chocolate. Con chopito. Para arriba. El desgraciado. El pinche negro. Cochino. Desgraciado. Méndigo. Este. Jeje. 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 Este. Va a ir para allá. Dice. ¿Cuáles cuerdas uso? Ok. Uso las Apex. Apex strings. Este. Apex strings. Este. Porque. Ah. Son. Déjame ponerlo en. Uh. Son muy buenas. No. Bueno. No son. Las mejores. Se puede decir. Bueno. Bueno. Por si. Bueno. Es que era. Te explico. O sea. O sea. Las cuerdas. O sea. Hace. Cuando están bien chedados. Están de equipo acá. Verdad. Entonces. Se afenan. Entonces tú le pisas. Y luego así. Ah guapo. Entonces son con madre. Va. Entonces. Hace. Entonces. Cómpralas. Porque están con madre. No. Las Apex son para mí. En lo personal. En los últimos años. Han sido las mejores cuerdas que he utilizado. Ah. Las cosas. Las características que me gustan. Es que se afinan. No tarda mucho en templarse la cuerda. Es. Ah. Y tienen buena. Y retienen buena a la afinación. Hay cuerdas que son muy delicadas. Y yo toco muy. Soy una persona que toca como con mucha. ¿Cómo se llama? Matizo mucho. Golpeo. Y luego suave. Y luego. Los ingenieros a veces me. Me echan un chingo de tierra. Porque. Güey. Tócale parejito. Y yo soy de mucho sentimentalismo. Cuando me emociono. Le meto más. Un poquito más. Fuerza. Cuando quiero sonar suavecito. Ese se llama matizar. Es un matiz. Entonces. Ah. Estas cuerdas me ayudan mucho. Que cuando me emociono. No se desafinan tanto. En cambio. Otras cuerdas. Como las GHS. Lo que me ha tocado a mí mucho. Es. Es. Precisamente. Que se desafinan demasiado. Otras cuerdas igual. Entonces. Yo tengo mucho esa. Esa. Mi forma de ver las cuerdas. Tiene que ver con la afinación. Que aguanten la afinación. Y que aguanten el color de la cuerda. O sea. El brillo. Y esas cuerdas. Son las que me han salido mejorcitas. En los últimos años. Hay otras. Ah. He calado también. Este. Me. Me patrocinó un tiempo. La. La compañía de. ¿Cómo se llaman estos chavos? Este. Fortaleza. Y las que me gustaban muchísimo. Eran las de. Nickel. Son las que más me gustan. Pero. Este trae de. Ya tengo mucho que no le pongo a Nickel. Este trae de. ¿Cómo se llama? De. 80-20s. Que son de bronce. Hay que. Vamos a ver. Si vieron la rola que saqué ahora del señor Juan. Del señor Juan Cabellas. Y del señor Luis Miguel. Se ve. Se ve. Se ve. Que no te voy. Se ve. Que no me vas. Se ve. Que en realidad. Solo me quieres. Me equivoqué. Me equivoqué. Me equivoqué. Me equivoqué literalmente. Que. Que era feliz. Que era feliz. Pensaba que yo lo tenía todo. Tantos amigos. Tantos amigos. Caprichos. Caprichos. Amores locos. Tengo todo excepto a ti. Amores locos. Amores locos. Amores locos. Amores locos. Amores locos. Amores locos. a ti y la humedad de tu cuerpo tú me has hecho porque seguir las huellas de tu olor loco por tu amor algo ahí de Luis Miguel López la Nota la estoy practicando pero ojalá y salió más o menos dice como aprendí a tocar en todos los tonos como aprendo a tocar en todos los tonos todas las canciones cuáles son los ejercicios este no esto no es como no se puede no es como y luego no 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 eso se llama desarrollo de oído desarrollo de oído desarrollo del oído desarrolla el oído y entiende los cambios porque esta canción originalmente no está en este tono está en el tono de do pero Luis Miguel canta en altizo tengo todo dentro de ti lo está en otro tono completamente entonces yo no la puedo cantar ahí en el tono de Luis Miguel obviamente voy a tomar la voz de ese señor pero este los conceptos armónicos son los mismos nomás que vas a mover la mano para acá o para allá o para acá y para acá entonces pero lo que tiene que ser muy fundamental es que necesitas escuchar los cambios los cambios se tienen que escuchar de oído para ver qué es lo que está haciendo por eso la gente que más critica este la gente que más critica la la música compleja la música complicada es la que menos sabe tocar música complicada o la que menos tiene la que menos tiene oído no 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 de sentirse apabullado por algo que no que no van a poder sacar nunca o no pueden su oído no les da para mucho entonces cuando tú te pones retos de escuchar canciones más complicadas a lo mejor todavía no entiendes todavía no puedes no entiendes teoría para apoyarte un poco en la teoría entonces pero empiezas a quererte escuchar dónde está lo 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 curioso de lo que está haciendo ahí lo lo raro de ese de ese acorde lo raro de cómo resuelven todo este rollo te va a dar este honestamente te va a dar muchísimo más resultados querer este escuchar algo distinto que escucharlo de siempre tres tonos cuatro tonos y listo es algo muy pero muy como te diré que pasa y que es muy común y que muy común con la gente cuando se llegan a una a un nivel el avión ok llegan a un nivel musical y se estancan nunca les ha tocado es que estoy bien estancado es que yo practico todos los días porque practicas como todos será mi casa nueva la cera hay unos ojos entonces pues si te vas a estancar güey porque no estás saliendo no te estás exigiendo una persona que se estanca es una persona que sigue que cree que haciendo lo mismo va a obtener resultados diferentes y no es así haciendo lo mismo vas a obtener los mismos resultados entonces para querer ampliar tu mente güey musicalmente tu oído ampliarlo tienes que literalmente güey tienes que este como se llama tienes que literalmente retarte güey tienes que buscar la manera de como incomodarte tú entonces este Manuel si quieren a este si quieren a como se llama información márcame carnal aquí está mi número mira 2814151394 sale dice dice hola tengo una canción que le escribí a mi novia y la quiero que me grabe en norteña si aquí grabamos hacemos producción carnal si quieres como te digo una vez más este márcame a la hora o mándame un texto aquí a este número por favor 2814151394 entonces ahí va este me caí me caí de la nube en que andaba como a 20 mil metros de altura por poquito y pierdo la vida esa fue mi mejor aventura por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura me tapó con su lindo vestir y corriendo a esconder me llevó me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró preguntaba que yo le dijera qué persona de allí me aventó no le pude decir nada nada solamente pensé en la maldad me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad y olvidar a esa ingata perjura que en mi cara me supo engañar ahí quedó algo del señor cornelio reina el poeta del pueblo este si carnal en whatsapp ahí me mandas un mensaje claro que jex dice hay una diferencia en tocar estilo invasores estilo norteño con saxofón estilo chihuahua con básicamente es lo mismo si hay forma así cambia y varía lo que va a variar más que nada es la forma en la que son tus posturas como haces como formulas tus posturas este y pero los tonos son iguales las progresiones son muy sencillas son iguales aquí como te digo lo que va a cambiar es en la forma en la que ellos ejecutan si bemola aquí arriba o abajo ya lo que tienes que cuidar es más que nada como tocan y cada quien tiene si yo estoy tocando algo de invasores va a ser como más alargado el sustain entonces hay una como soy el fruto de aquel árbol si lo tocas soy el fruto de aquel árbol que me gusta salar muy cerca del cielo ¿por qué? porque se grabó se grabó así muy el sustain el sustain muy muy alargado entonces cuando ya estás preguntando cosas de ese tipo quiere decir que ya estás tratando de ver muchos súper súper entrado en los detalles en los detalles de ejecución este cuando estás ya entrando en detalles de ejecución ya es cuando uno empieza a ver cómo es que está tocando para sonar lo más similar al estilo ¿verdad? y ese es el estilo en realidad estás estudiando ya el estilo de dicho grupo y eso es muy importante o sea eso ya te está estás hablando de tener pues más detalle ¿no? tener mucho más detalle a la hora de ejecutar este pero sí si hay diferencias tú lo tienes que escuchar lo tienes que ver más que nada cuando lo empiezas a estudiar lo vas a lo vas a poder ¿cómo se llama? lo vas a poder ver dentro de tu dentro de lo que cómo lo ejecutas este pero escuchándolo más que nada dice hola master dice una pregunta ¿cómo eliminas los ruidos cuando se graba en una interfase de audio? los ruidos vienen del mal cableado usualmente o de un mal micrófono o de una mala electricidad entonces la electricidad si está mal y no tienes no tienes tierra física este tienes que tienes que poner tierra física en tu sistema eléctrico o tienes que traer un sistema de ¿cómo se llama? un sistema que tenga tierra porque lo que pasa muchas veces el ruido entra por mala electricidad entonces cuando tienes mala electricidad en tu casa no hay tierra física no está aterrizando acuérdense que la electricidad también es alterna entonces se está haciendo un ciclo y esos ciclos generan ruido y cuando ese ruido no se aterriza por medio de la tierra entonces se transmite a los aparatos electrónicos que conectamos dentro de ese sistema eléctrico entonces cuando yo hice este estudio no es por nada el rod de la tierra que tiene el estudio aquí está este ¿cómo se llama? literalmente es como de seis pies como casi pues casi dos metros un metro ochenta por ahí y lo tienes que clavar con un mazo con un pinche chingadero un aparato para que vaya hasta el fondo de la tierra y de ahí sacamos la tierra para todo el sistema eléctrico entonces eso te va a indicar que no va a haber ruido lo más lo más limpio la electricidad más limpia que puedes trabajar entonces eso es algo que tienes que cuidar muchísimo entonces literalmente es tener un sistema eléctrico limpio de electricidad limpia lo más limpio posible porque la electricidad también va a causar ruidos entonces de ahí en fuera todo lo demás este viene con el sistema de cableado yo esto lo hablo mucho lo he hablado mucho en muchos videos obviamente pues hay personas que no siguen los videos pero créeme lo que esto lo hablo bastante es acerca de que tener un buen sistema de cables los cables la gente dice no se me compro unos cables ahí de los baratitos de los que venden ahí en el en el en el guitar center así era bien barato de 15 dólares bien pinche barato lo barato sale caro la gente dice no güey pues es lo mismo físicamente o visualmente para ti dices no pues es lo mismo un cable de aquí un cable de allá no 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 es lo mismo ya cuando tú abres un cable ya cuando tú pelas un cable en mi caso aquí estoy en el buen sentido de la palabra este me pongo a pelar cables para arreglar los cosas yo me doy cuenta la calidad del material que llevan por dentro la el lo que le llaman los foils y los forros los forros que y aparte están tienen este un sistema como de como se llama de insulación que también son metálicas shielded están shielded tienen insulación y aparte tienen un sistema muy bien decableado el sistema el material es muy bueno el cobre es muy bueno entonces todo eso tiene mucho que ver de que tu sistema de que tu audio llegue a tu interfase lo más limpio posible si tú cuidas todo eso no debe haber no debe haber ruidos ahora si tú estás generando ruidos por exageración de ganancia eso ya también tú lo tienes que mirar dentro de o sea dices no pues yo tengo buen cable ya tengo una electricidad tengo una interfase ok que está pasando es que estás dándole demasiada ganancia a una entrada entonces lo que hacen las interfaces baratas que no tienen soporte de ganancia elevada o sea el soporte de ellas cae en cuanto tú quieres hacer exagerar la entrada empiezan a meter ruidos extraños y empiezan a meter gises demasiados entonces esa es la calidad que tú puedes darte cuenta cuando una interfase es de buena calidad y cuando una interfase es de mala calidad es que cuando tú conviertes la interfase está convirtiendo análogo a este como se llama de análogo a digital entonces cuando tú estás convirtiendo esa señal análoga esos preamplificadores del sistema de interfase si son malos en cuanto tú empiezan a capturar lo que hacen es que generan esos esos hums o ruiditos gises y eso por eso también es que vale una unidad por ejemplo una unidad focus right te vale 500 o 600 dólares y una unidad universal te cuesta 3.500 dólares entonces ah cabrón cómo está el pedo hay 3.000 dólares de diferencia claro tiene que ver con lo que son los preamplificadores del sistema que no van a generar ruido ya si estás hablando como te digo de ese tipo de ruido entonces la Scarlett si eso tiene que ver con también cómo estás eso tiene que ver con cómo estás tratando la interfase cómo le estás dando entrada y también qué micrófono estás usando también o sea cómo lo estás grabando cuál es tu sistema lo que le llamamos la cadena de entradas cómo es una cadena de entrada cómo la estás qué tipo de preamplificador estás usando cómo está entrando si crees que la pastilla así sola va a entrar directamente al al cómo se llama al a la interfase y no va a ser ruido no carnal va a ser ruido a huevo porque necesita buena preamplificación para poder generar lo que necesitamos es señal lo más limpia posible con el menos ruido posible entonces por eso existen los preamplificadores que te venden externos aparte de la de la interfase ¿por qué? porque lo que necesitamos es calentar la señal lo más lo más posible para que llegue con el menos ruido posible lo más le llamamos lo más nutrida en datos cuando tú le mandas esa señal súper nutrida a la interfase la interfase va a ser lo mejor posible para traducir esa señal análoga a digital y eso es lo que se necesita ¿sale? saludos a mi compadre parrillero texano saludos si se viene un chubasco para el sur de texas ok que bueno ya hace falta porque estamos sedientos de agua ya tenemos mucho que no llueve acá en ruso en Houston dice dice ok como le saldría tu historia entre tus en cumbia ya la grabé carnal no la han escuchado ya la tengo ahí grabada yo pensaba que yo no la grabé el primero que la grabó en cumbia fue el grupo duelo yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di te marchas y que yo no pienso discutirtelo lo sabes y lo sé con esto me deté solo esta noche prometo no tocar tú estás segura hay veces que me voy sintiendo solo porque conozco esta sonrisa tan definitiva sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso se dice que por cada hombre hay una como tú pero mi sitio ocuparás con alguno igual mejor que yo lo dudo porque esta vez agachas la mirada me pides que sigamos siendo amigos amigos para que maldita sea a un amigo lo perdono pero a ti te amo pueden parecer banales vicisitos naturales hay una cosa que yo no te he dicho aún que mis problemas que mis problemas sabes que se llaman tú solo por eso tú me ves hacerme el duro para seguir un poquito más seguro y si no pienso ni decir en que he fallado recuerda que yo a ti también te he perdonado en cambio tú me dices y en ti no te quiero y te me vas con esta historia entre tus dedos si ya la grabaron varios ya esta grabada pero como dijo como dijo este silvestre salón te hace falta ver más box este saludos no 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 gracias a ustedes por sintonizar los en vivo dice no me sé esa rola de los huracanes dice dice mi compadre que la grabó los gallitos la grabaron en los noventas dice yo al grupo que se la escuché hace mucho tiempo fue a este a como se llama duelo nos tocaba hacer giras juntos a veces y ellos la traían en el en el repertorio así para el en vivo porque todavía estaban apenas empezando duelo entonces todavía traía así ese esa rola pero este muy buena canción muy buen tema siempre me ha gustado bastante dice 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 master que equipo haces para transmitir el audio de tu instrumento lo le contesto a otra persona ya lo había explicado lo voy a explicar lo voy a explicar es este aparatito mira comprense este aparatito este y cualquier mezcladora digital yo tengo una mezcladora de la marca Soundcraft pero no tiene que ser esa mezcladora específicamente cualquiera mezcladora que tenga capacidades de ser interfase de audio puede le sacas el USB y lo conectas aquí y listo lo pones este en tu teléfono y automáticamente puedes utilizar esa interfase de audio que es tu mezcladora y la conectas a tu teléfono en este caso como les digo aquí al teléfono y automáticamente ya este el teléfono lo reconoce como un audio externo y ya este así es dice locura automática si me acuerdo como es no me acuerdo exactamente como va la rola yo nunca me he puesto en esa rola pero este muy buenos temas si la he escuchado la canción pero no no la tengo muy como dicen por ahí muy trabajada este el coyote le pinté un cuatro al coyote y me fui para la sierra el coyote era mi amigo nacido allá por mi tierra lo conocí desde niño fuimos juntos a la escuela a las primeras lecciones se sabía lo que intentaba porque cantaba canciones peleando con su guitarra y aunque perdiera ilusiones con sus ojos no lloraba aquella noche de mayo le gustó mi marielena pero yo llegué pero yo llegué al caballo ya tenía cita con ella yo me bajé del caballo y me encaré con el coyote y abrazando a marielena le dije ya tiene nombre porque en la ermita sagrada nos casó el cura del monte él agachó la cabeza y se fue incobardemente pero como era coyote se devolvió de repente como peso pluma él me buscaba la espalda pero yo le hallé en la frente coyote 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 ante vos que no respetaste amores pudiendo ser buen amigo te mataron tus traiciones ahí quedó el coyote del señor José Alfredo Jiménez no no sé música de laberinto carnal discúlpame fíjate que es un grupo al cual me lo he escuchado muy lo escucho mucho en las diferentes eventos con los como se llama con los djs y las fiestas y todo pero nunca nunca le he pegado ese tipo de estilo de música aparte el señor canta muy chingón entonces pero no fíjate que no no soy muy honestamente fanático de ese tipo de música no no soy fanático honestamente no me cría con esa música mis respetos pero no me cría es lo mismo con la gente que me pregunta con la música de Norteño Sax también me gusta mucho la música de Primavera de los Rieleros pero no soy fanático porque no me cría con esa música honestamente dice ¿qué cuerdas trae el bajo este las trae apex canal pero una cosa que quiero aclarar siempre esto siempre lo digo porque suena no importa si tu bajo no importa las cuerdas que le pongas al bajo hay gente que se cansa de cambiarle cuerdas a los boquitos el bajo no es las cuerdas no es no es lo que le da el sonido el bajo las cuerdas no son un buen bajo que tenga un sonido con cualquier cuerda va a jalar con madre la neta o sea va a cambiar va a cambiar que va a cambiar el tipo de que se afine o no se afine apropiadamente más que nada pero sonido va a ser muy similar va a ser va a cambiar ciertas cosas si son de si son de de bronce pues va a ser un poco más brillosita si son de de níquel pues van a ser un poquito más mediositas entonces pero en realidad el sonido lo da el bajo quinto el sonido lo da el bajo quinto y por mucho que cuerdas que le cambies y le pongas y hay gente que le pone todo tipo de cuerdas a los bajos pensando que ahí va a estar el sonido no el sonido está en el instrumento el sonido está desde aquí entonces yo le pongo unas cuerdas de la marca que sea este instrumento va a sonar mamalón lo único que va a cambiar es que va a sonar a lo mejor va a ser más delicado no lo voy a poder dar tan duro va a ser se va a desafinar un poco más porque las cuerdas van a cambiar van a ser diferentes pero nada más nada más este no me sé algo de los de este algo contigo de los no sé quién sean los los fabulosos cada la clase los he visto en tuit pero no soy fanático tampoco de la música de ese tipo de música sé que es tarde ya para pedir perdón sé que es tarde ya y lo siento termina nuestro amor no sé si son ellos pero creo que sí este trigueñita hermosa linda vas viendo como los camomos que se encuentran en el alor tú mi chiquitita te ando vacilando te ando enamorando con grande fervor mañana o pasado yo voy a tu casa tu mamá te ordena una silla para mí tú mi chiquitita finge no mirarme ponte muy contenta porque estoy aquí trigueñita hermosa cuando tomo vino tengo tantas ganas de contigo platicar tú mi chiquitita te ando vacilando te ando enamorando y en ti me pongo a pensar mañana o pasado yo voy a tu casa tu mamá te ordena una silla para mí tú mi chiquitita finge no mirarme ponte muy contenta porque estoy aquí una vez más este una vez más el sonido es 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 el bajo quinto la verdad no no es no es son las cuerdas no es otra cosa un sonido quieres que suene machín tiene que estar en el instrumento la afinación la intonación la proyección la madera la construcción no solamente es la madera muy chingazo de maderas de estos mismos pero no suena ni la mitad por lo mismo prueba este por ahí dice una leyenda en el rancho de canales se aparecen tres mujeres que en vida fueron rivales se dieron de apuñaladas allá entre los mesquetales el causante de esa fuerza Santos Valdés se llamaba a las tres por separado les decía que las amaban pero a ninguna querían nada más las engañaba los cita era de la posta de Charco Azul Marinés este la era de Reynosa la más brava de las tres decía yo pierdo la vida antes que a Santos Valdés fue a sus tumbas para pedirles perdón rezaba sus oraciones con todo su corazón y quién habría de pensarlo que haya murido en el pandero Rosita era de la posta de Charco Azul María Inés Estela era de Reynosa la más brava de las tres decía yo pierdo la vida antes que a Santos Valdés ¿Dónde compro sus bajoquentos? aquí compadre aquí mero aquí está el número para eso lo pongo aquí para que me marquen si quieren información listo marquen acá ya saben 2814151394 los bajoquitos están solamente disponibles en Estados Unidos no hacemos envíos a ninguna otra parte del mundo solamente aquí en los United States me voy a despedir con esta canción 100 años ahí nos vemos en la siguiente en vivo ¿sale? pasaste a mi lado con gran indiferencia tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí te vi sin que me viera te hablé sin que me oyera y toda mi amargura se ahogó dentro de mí me duele hasta la vida saber que me olvidaste pensar que mi desprecio merezca yo de ti y sin embargo sigo unida a mi existencia y si vivo cien años cien años pienso en ti pasaste a mi lado con gran indiferencia tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí te vi sin que me viera te hablé sin que me oyera y toda mi amargura se ahogó dentro de mí me duele hasta la vida saber que me olvidaste pensar que mi desprecio merezca yo de ti y sin embargo sigo unida a mi existencia y si vivo cien años cien años pienso en ti pienso en ti con permiso con permiso que tengan una bonita tarde bendiciones hasta la próxima saludos y goodbye y Gracias.